Los Amireguita, ahí están en sintonía, pa' la gente panameña. Eso. Hasta Panamá, que esto es pa' ti. Todo esto es pa' ti. Claro que sí. Recuerda como a tiempo de teletón. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Yo no me puedo olvidar. De la cordial recibida, todo eso vale en mi vida. La tengo que recordar. Por eso voy a cantar. Con mi salsita tableña, que de esta manera enseña. Que el gran agradecimiento, en el corazón yo siento. Por mi gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. La gracia de sus mujeres. La gracia de sus mujeres, y un hermano en cada hombre. Aquello si tiene nombre, trato como los placeres. Pero hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. 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 Yo le canto a Panamá, el 24 de diciembre, de frontera a frontera. Voy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Yo te invito pa' que haces el corazón, hora de Navidad. Que no se ha puesto la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Al hombre trabajador, que todo el mundo se cansa. Y de esa manera enseña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Es recordar, pa' Colombo. Toda mi gente se enpeña. Voy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Para, para. Para que, para, para que, para, que oí la gente… A mi salsa, pa' mi gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' la gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' mi gente panameña. Hoy de corazón cantando, pa' mi gente panameña. anger! antagonismo!!! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para la gente panameña Oye corazón cantando Para la gente panameña Para los rubios y los choditos Para la gente panameña Para que para que buena que está Para la gente panameña Chompito con toda su salsa Para la gente panameña Que ir a cortar a Colombia Para la gente panameña Oye mira que todo el mundo se empeña Para la gente panameña Voy de corazón cantando Para la gente panameña Voy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña